Aquí en Colombia todos nosotros hemos sido víctimas del conflicto, yo no soy la excepción. A mí la guerrilla me secuestró una hermana en el 2002, la guerrilla en un hostigamiento que hizo en Quibdó, mató a mi mamá. Y en el 2002 también en mayo, pues todo el acontecer que conoce del mundo entero, que fueran los hechos nefastos aquí en Bellavista, Bojayá. Entonces de una u otra manera, son tres acontecimientos y todas las limitaciones que nosotros teníamos de todo el acontecer del conflicto, directo o indirectamente, del caso mío directamente, pero hay muchos que han sido afectados indirectamente en todo este conflicto. Aquí en el Atrato sobre todo, cuando vivíamos nosotros acá, éramos afectados por parte de los actores ilegales, pero también por los legales. Toda vez que tú no podías bajar más de un kilo de sal, por ejemplo, para un mes, tu mercado, tu alimentación que compra en Quibdó, no podías superar los 70 mil pesos para un mes. Y cada vez que tú te movías te requisaban más de la cuenta, o sea, te fastidaban la vida. Entonces es una afectación también de la parte legal y todos los señalamientos que se dan por uno estar viviendo acá en una zona esta que piensan que todo el que vive acá pertenece a algún actor. Y no es así.